Bueno, muy buenas tardes. Un placer saludarles desde la Escuela Nacional de la Judicatura de la República Dominicana. Gracias por acompañarnos en este diálogo sobre derechos humanos y cortes de justicia que estamos organizando la tarde de hoy en conjunto con la Embajada de Brasil en la República Dominicana. Y a propósito, quiero saludar en nombre de la Escuela Nacional de la Judicatura y del Poder Judicial Dominicano al señor Embajador de Brasil en la República Dominicana, que nos acompaña en la escuela, el señor Clemente Baena Soares, así como al doctor Rodrigo de Wittencourt Mudrovich, que es nuestro expositor invitado esta tarde, y al señor Alex Guimarães, jefe de los sectores comercial y político de la Embajada de Brasil. Es un placer recibirles por aquí y gracias por acompañarnos y por coorganizar con nosotros esta actividad tan importante para la comunidad jurídica. Recibimos la información de la Embajada de Brasil en la República Dominicana de que el doctor Rodrigo se encontraría en nuestro país esta semana, específicamente este día, y que tenía la disposición de visitar nuestra escuela y dialogar con nuestros docentes y alumnos sobre el derecho constitucional. Y dada su experiencia y formación, como veremos en un momento, sobre estos temas, nos pareció muy importante abordar el tema que hoy nos convoca, derechos humanos y cortes de justicia. A continuación, le doy la palabra al señor Clemente Baena Soares, quien es embajador de Brasil en la República Dominicana, para tener a su cargo unas palabras de bienvenida en nombre de la Embajada, y posteriormente les presentaré un breve resumen del perfil profesional del doctor Rodrigo de Bittencourt. Gracias, señor embajador, por acompañarnos y bienvenido a su escuela. Bueno, muchas gracias. El director Darío Suárez. Muchas gracias. Siempre un placer para mí, para la Embajada de Brasil en la República Dominicana, regresar acá a la Escuela de Judicatura. Tenemos la cooperación de hace muchos años, la enseñanza de portugués acá, y quisiera agradecer a todos la participación, su presencia sea virtual, para escuchar un poco al doctor Rodrigo Bittencourt, nuestro candidato brasileño a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está por gira en este país, o sea, el primer país que visita como candidato a la Corte, creo que es un dato muy relevante, importante, y agradecer, o sea, los lazos que siempre nos unieron, la Embajada de Brasil y la Escuela Nacional, que ya tenemos, además de la enseñanza del portugués, acá, tenemos ahora una otra apertura y una posibilidad de cooperación con nuestro poder judiciario de Brasil, para tener, o sea, ampliar el conocimiento mutuo entre los poderes judiciarios de los países. Yo creo que sería muy enriquecedor para dos países conocer un poco más. Entonces, muchas gracias, quiero agradecer, en nombre de la Embajada de Brasil, la oportunidad, muy rápidamente usted los aprobó, la venida aquí del doctor Rodrigo, va a tener mucho, estoy seguro que va a acrecentar también mucho, va a tener muchas buenas informaciones, que es un muy buen abogado, un conocimiento muy sólido, y habla muy bien español. Entonces, yo dejo, no quiero quitar tiempo a todos los que están asistiendo ahí, y además, muchas gracias, señor director, por la oportunidad. Muchas gracias a usted, señor embajador. Efectivamente, esta es una vía de cooperación útil para la Escuela Nacional de la Judicatura, porque nos permite conversar con un experto brasileño en materias de interés para la escuela. Permítanme, como les decía, proyectarles en pantalla de inmediato un breve perfil profesional del doctor Rodrigo de Bittencourt, para que le conozcan, y a partir de él, inmediatamente cederle la palabra para tener la disertación en esta tarde. El doctor Rodrigo de Bittencourt es doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Sao Paulo, Brasil, posee maestría en Derecho, Estado y Constitución, estado por la Universidad de Brasilia, es socio fundador de Mugdrovich, Mugdrovich, abogados, perdón, se desempeña como secretario general de la Comisión de Juristas, creada por la Cámara de Diputados para la Reforma de las Normas Brasileñas del Proceso Constitucional, es profesor del Instituto Brasiliense de Derecho Público de Brasil, y actualmente, como decía el señor embajador, es el candidato brasileño al cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así que nada, reiterarles las gracias, doctor Rodrigo, por acompañarnos. Bienvenido no solo a la escuela, sino a la República Dominicana. Y nada, tenemos la oportunidad de tener este diálogo con usted e invitar a todos quienes nos acompañan, jueces, juezas, servidores judiciales, miembros de la defensa pública y nuestros alumnos, para hacer sus preguntas a través del chat de Microsoft Teams, a fin de que al finalizar esta primera parte de exposición del doctor Rodrigo, entonces podamos intercambiar algunas inquietudes y escuchar a partir de ellas sus respuestas. Así que bienvenido, doctor Rodrigo. Muchas gracias, doctor Derea Suárez. Un gran honor venir acá a la Escuela Nacional de Judicatura. Quiero agradecerlos profundamente por la invitación, por la pensión y más que todo por la oportunidad. Quiero también complementar a la licenciada Giovanni Castillo, la subdirectora de la Escuela Nacional de Judicatura. Licenciada Indira Varela, gestora de asuntos de estrategia en la Escuela Nacional de Judicatura. Señor Guillermo Asche, gerente de atención al usuario y servicios generales de la Escuela de Judicatura. Licenciada Luznel Carrasco, la gerente de proyectos de formación y capacitación. Licenciada Diana Durán, especialista en asuntos de estrategia de la escuela. Sí, como todos y todas que me escuchan, una vez más quiero decirles que es un gran honor poder hablar para ustedes. Espero que sea una charla rica con intercambios y no quiero solamente hablar, pero también quiero escuchar. Estoy muy, muy honrado de visitar la República Dominicana. Yo soy el candidato de Brasil para el honroso cargo de juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a su país para presentarme y hacer una candidatura siempre muy transparente y muy ideológica. Entonces, un gran honor especialmente hablar para personas que trabajan perante el Poder Judiciario, la escuela y que piensan los derechos humanos y que tienen deseo de estudiar y intercambiar ideas. Entonces, buena tarde. Una vez más, un gran honor. Creo que entidades como la Escuela Nacional de Judicatura de Público Dominicano son esenciales en todos los países, esenciales especialmente para la formación de un sistema de justicia que sea cualificado, que sea institucionalizado y que sea capaz de afrontar los retos contemporáneos del mundo de derecho que no son simples en todos nuestros países. Como ya fue dicho, yo soy abogado en Brasil, soy profesor universitario de Derecho Constitucional y también Derechos Humanos, hoy en Instituto Brasiliense de Derecho Público, pero colecciono en algunas universidades de Brasil. Tengo maestría y doctorado en Derecho Constitucional. Mi pasión de vida es el Derecho Constitucional, los Derechos Humanos y tengo mucha experiencia también en Brasil en defensa de causas relativas a derechos humanos, especialmente perante nuestra Corte Constitucional. Tengo mucho interés en el intercambio de ideas sobre el diseño institucional de cortes, las formas de control de convencionalidad, de constitucionalidad, los actores, los impactos de las decisiones de cortes constitucionales, la convivencia que no siempre es fácil entre democracias y cortes constitucionales. Entonces, son mis áreas de interés. Entonces, quiero presentar para introducir la charla, pero mi trayectoria académica y profesional me ha puesto en contrato con la jurisdicción constitucional desde el principio. No solamente esos aspectos teóricos, creo que discutir teoría no siempre es suficiente. Nosotros tenemos que mirar la práctica, lo resultado de nuestras acciones. Es muy importante. Yo tengo refletido mucho, y es un tema que gustaría hablar hoy, sobre el papel del Poder Judicial, especialmente la defensa de los derechos fundamentales y, más que todo, también sus límites y cuáles son sus posibilidades de actuación y cómo el Poder Judicial puede cambiar la realidad. Creo que es muy importante. Entonces, por tanto, fue por las razones que me llevaron a elegir ese tema como la gobernación central de mi presentación, pero como lo dice, yo soy candidato al cargo de juez y yo quiero hacer siempre charlas abiertas y dialógicas. Entonces, estoy abierto a hablar sobre cualquier tema que ustedes julguen relevante, una vez más un gran honor. Pero discutir con cortes constitucionales y la promoción de los derechos humanos, creo que es muy importante, porque nosotros no podemos solamente mirar nuestros sistemas judiciales a partir de números y de estatísticas, pero tenemos que mirar en la realidad, cómo las cuestiones están siendo afectadas, especialmente en momentos de retos muy difíciles, como nosotros vivimos con la pandemia. Todas las consecuencias para los más vulnerables y todas las consecuencias para los países. Entonces, creo que es muy importante una mirada humana, sobre la actuación de las cortes constitucionales. Y yo quiero decirlo inicialmente que en el contexto de las democracias recientes, muchas veces es importante que nosotros comprendamos y afirmemos no solamente la necesidad de existencia de instituciones independientes, pero también la necesidad de que esas instituciones independientes miren con sensibilidad para los derechos humanos. Entonces, nosotros vivimos un momento de amplia constitucionalización de los derechos humanos. Los derechos humanos salieron de los libros para los escritos de las constituciones, para los discursos de los estados y hay una creciente concientización entre los países de la necesidad de que se interioricen los tratados humanitarios y que se promuevan relevantes debates dentro de los países sobre los derechos humanos. Y es muy frecuente, mismo con el pensamiento y mismo con el deseo, que aunque así existen conflictos, muchas veces surgen fricciones, fricciones entre los diferentes poderes dentro de los estados. Y muchas veces sobre las competencias de las instituciones y de los poderes. Muchas veces conflictos entre la jurisdicción constitucional y la democracia, por ejemplo, entre los poderes legislativos y el poder judiciario y cómo fortalecer la democracia. Y creo que muchas veces más importante de lo que la respuesta es la pregunta. Entonces, las preguntas que muchas veces cuando nosotros miramos en discusiones sobre cortes constitucionales y sobre retos relativos a derechos humanos es cómo deben actuar los jueces. en una mirada doméstica. Si existir una omisión legislativa, una omisión ejecutiva o un exceso. ¿Cómo que los jueces, cuál es su responsabilidad en la conducción de los procesos democráticos? ¿Hay alguna responsabilidad? Si son coactores y corresponsables por la existencia de una democracia sólida. ¿Y cómo deben actuar? ¿Deben las cortes constitucionales asumir un papel de liderazgo en el desarrollo de políticas públicas que transformen la sociedad? ¿O este no es el papel de los jueces? Creo que son dilemas. Y son dilemas de actores que quieren hacer lo correcto. Creo que si todos nosotros tenemos sensibilidad por la importancia de los derechos humanos, nosotros hacemos para nosotros mismos esos cuestionamientos. Y creo que las respuestas a estos dilemas son fuente de ricos debates, no solamente en Brasil, pero en todos nuestros países. Y muchas veces controversias, muchas veces que llegan a los tribunales. Y yo creo mucho en la importancia de que el intercambio cultural nos traga buenos ejemplos, buenas soluciones y muchas veces buenas prácticas que nosotros podamos traer de un país para otro. Cuando hablamos de Brasil, y creo que es importante que eso sea dicho, nosotros vivimos un momento en los últimos 20 años que nosotros decimos que el pensamiento neoconstitucionalista, que es una corriente filosófica muy, muy, muy influente en Brasil, cobró fuerza. Entonces, hay una perspectiva que dice que las cortes constitucionales tienen una tarea de proteger la constitución de los deseos de la mayoría. Entonces, según esta perspectiva, el magistrado asumiría un papel de agente de transformación social, un papel casi central en la formulación de políticas públicas. Y esa concepción en Brasil fue muy, muy influenciada a partir de las misiones de Robert Alex, un conocido profesor de filosofía de derecho de Alemania. Y ellos siempre dicen que miran a las cortes constitucionales como representantes argumentativos del pueblo. Entonces, a través de su argumentación serían representantes de la población. Y como tales, entonces, deberían actuar verdaderamente en nombre de los ciudadanos frente a excesos o omisiones de los otros dos poderes, tanto los legislativos como los ejecutivos. Entonces, la mirada de este pensamiento, que es un pensamiento que dominó Brasil por años, y tiene presupuesto su importancia, pero, en otras palabras, las cortes empezarían a actuar como vanguardias jurídicas ilustradas, y como órganos capaces de dictar y ordenar, de manera muchas veces opuesta a la vontade de la mayoría de los ciudadanos, de la mayoría que compone la democracia, las direcciones políticas, las opciones políticas, muchas veces las opciones ideológicas. Y una cuestión que siempre me inquietó, y yo siempre fui un crítico de este pensamiento, imaginarse y preguntarse si las cortes constitucionales son instituciones capaces y legítimas para desempeñar funciones contrarias a lo deseo de la mayoría. Y además, si nosotros como ciudadanos debemos depositar en las cortes constitucionales las esperanzas de conducción de nuestros procesos democráticos. Y creo que es un pensamiento crítico que siempre debe estar presente, porque la autocontención creo que debe venir, en primer lugar, del propio pensamiento de los jueces. Una razón simple. Los jueces no se submeten a los constrangimientos de ser electos. Entonces, hay que tener una autocontención, en primer lugar, para decidir si el tema acepta una decisión judicial. Y si es posible hacer una argumentación representativa. Muchas veces, la argumentación es también una escolha. Y lo tengo dito mucho en Brasil, una mirada más crítica sobre la necesidad de tener algunos limites en una visión excesivamente voltada a un protagonismo del poder judiciario. Y cuando se coloca el poder judiciario como un agente protagonista, un agente racionalizador de la política, encarna el poder judiciario un papel de una élite, una élite ilustrada, que nosotros no somos, pero cuando se mira como tal, capaz de impulsionar su propia agenda de cambio social, hay un risco. El risco es que la jurisdicción constitucional suplante la voluntad democrática del pueblo. Y hay muchos filósofos de despecho que dicen que lo derecho constitucional de los últimos años es un derecho constitucional preconceituoso, justamente porque transfere para el argumento, para la discusión pretensamente filosófica, cuestiones que son cuestiones de escuelas políticas. Entonces, sin embargo, creo, coloco para pensamiento, la mirada de esta charla es una mirada crítica no a la existencia. Es importante que se quede claro. En Brasil nosotros progredimos mucho con lo poder judiciario, pero creo que nosotros estamos en un momento ahora de mirar a los resultados y a cómo las cuestiones tienen legado a la corte. Y, por tanto, en este contexto se justifica una mirada crítica. No quiero, y puede ser alguna, decirlo, pero en el pensamiento se aplica a otras realidades, pero en Brasil es una cuestión que yo creo que necesitamos siempre pensar. Creo que es importante que diga también que cortes constitucionales no son fechas, no cuentan con aparato, no cuentan con conformación institucional adecuada para el ejercicio de funciones eminentemente políticas. No es su función. Lo que no significa, por supuesto, que la jurisdicción constitucional no sea antidemocrática. No creo en eso. Pero la forma como se ejercita es muy importante. Entonces, diciendo muy claramente, es inevitable que el poder judiciario se enfrente en casos que es necesario una postura más incisiva, especialmente, y quiero decir claramente, en situación de protección y afirmación de los derechos humanos. La cuestión es que las decisiones contradictorias a la mayoría del Parlamento en materia de derechos humanos, en materia de derechos fundamentales, constituyen a menudo situaciones excepcionales, y no pueden justificar un papel permanente del poder judicial como un protagonista de la transformación social. El poder judicial no puede ser el protagonista de cambios que tienen que vivir de la sociedad. Y creo que es una mentalidad muy importante. Hay una obsesión, y hablo sobre mi país, una obsesión de los juristas, y por eso que quiero decir hoy, con el papel de los jueces. Y muchas veces nosotros, en el derecho, nos olvidamos de mirar para todo más que existe en la sociedad. Entonces, hay filósofos de una perspectiva opuesta, Jeremy Waldron, por ejemplo, un filósofo, no americano, pero vive en Estados Unidos, que llega a decir que es desnecessaria la protección de los derechos fundamentales, y que el fortalecimiento de la democracia ocurriría en la ausencia de una corte constitucional. Yo no concuerdo. Yo creo que, quiero decir sobre Brasil, nuestra democracia es debedora de nuestra corte constitucional. Nosotros tenemos la importancia de un freio, de una corte que muchas veces evita excesos de los poderes. Pero también no podemos salir de una defensa de la inexistencia de la corte constitucional para una adoración irrefletida. Creo que este medio de camino es donde quiero plantearme a mí mi falda. Entonces, el ambiente propicio y legítimo para resolver democráticamente los dilemas políticos de una sociedad es el poder legislativo. El poder legislativo es el órgão legítimo para resolver dilemas políticos, dilemas morales, dilemas sociales. Y la medida de su actuación es muy simple. Seguía por la regla de la mayoría a través de la votación. Así que los pueblos deciden su futuro. Pero pensar como Jeremy Walden, solamente dando un ejemplo aquí, que es el filósofo más conocido mundialmente, que defiende la no existencia de una corte constitucional en las democracias. Es un pensamiento valioso porque muchas veces nosotros precisamos reconocer, y ello tiene que ser dicho, la importancia del voto. La importancia de la política. Lo que resuelve esencialmente los conflictos de la sociedad son las discusiones políticas. Y creo que el pensamiento de un derecho constitucional fuerte, de los derechos humanos fuertes, le depende esencialmente de una concientización de sus límites. Porque nosotros no podemos caer en un reduccionismo, de simplemente atribuir a la jurisdicción constitucional un carácter antidemocrático, pero también no podemos simplemente hallar que argumentativamente, como dice Alexi, un juez puede suplantar a la vontade de la mayoría siempre. Entonces, es muy importante. En síntesis, lo que yo pienso es que la discusión en torno a las cortes constitucionales no puede centrarse en un falso antagonismo. Como si fuese posible antagonizar derechos fundamentales y derechos humanos de la voluntad de la mayoría. Hay espacios que son políticos y que no son reservados a la actuación judicial. Esta es una lección que hoy en Brasil miramos claramente. La importancia de que cortes constitucionales ejerciten un poder de autocontención cuando la cuestión es una cuestión política. Y creo que eso dará fuerza para las situaciones en que, si jurídica por la corte, necesita intervir. Y quiero decirle también que, si la jurisdicción constitucional no debe protagonizar los avances democráticos, no es lo agente para tanto, tampoco también es un elemento irrelevante. Y yo no podría simplemente criticar un exceso de protagonismo y no decir como para que miro la utilidad de la jurisdicción constitucional. Entonces, la segunda pregunta, si debemos hacerlo y cómo debemos hacerlo, yo hablé un poco sobre eso, cómo debemos mirar la diferenciación entre la política y los derechos, pero la segunda pregunta creo que es cuál es la función de existir en derechos humanos y defenderlos y afirmarlos a través de una jurisdicción constitucional. Y esa pregunta nos lleva a pensar cuál es el papel de los jueces también, para que ceden los jueces en las democracias modernas. Y yo pienso que, en primer lugar, el papel de los jueces es comprender sus límites. Nosotros debemos dejar de lado cualquier intento de establecer normas y reglas universales y abstractas. Yo creo que muchas veces hay una tentación de se trazer para la práctica las elecciones de filosofía que no son trascendentales cuando aplicadas al mundo en la realidad. Entonces, yo creo que es muy importante, respondiendo a la pregunta de cómo deben a ir los jueces, si no es creando reglas universales, es tentando mirarla al máximo en la utilidad de su actuación, sea una corte personal, sea un vice de primer clave, o sea, comprender lo que resulta de sus decisiones, cómo ellas impactan en la vida. Porque yo creo que potencializar la jurisdicción constitucional es, por supuesto, entender que, aunque no sea protagonista de la conducción de los procesos de avanzos democráticos, el poder judiciar tiene espacio para hacer una política transformadora, pero una política extraordinaria, con una argumentación muy cuidadosa y con muy apreso para los casos en que eso fue hecho. Entonces, por ejemplo, quiero mencionar, para hablar de otras democracias, la situación de Sudáfrica, en que una postura más activa de su Corte Constitucional fue fundamental para superar discriminaciones, para superar, garantizar derechos fundamentales y orientar la actuación estatal. En Brasil, por ejemplo, nosotros tenemos muchas decisiones en nuestra Corte Constitucional consolidando los derechos de los más vulnerables, de los socialmente más vulnerables, los marginados, pero no es la Corte la guayente de mudanza, muchas veces es un inductor, un inductor porque selecciona los casos en que se envuelve. Y vean que no estoy mirando de derecho, es casi una ciencia política de cómo deben operar las Corte Constitucionales. Creo que es ingenuo imaginar que Corte Constitucionales no son instituciones políticas, entonces tiene que se comprender también cómo actuar. Entonces, en Brasil, por ejemplo, puedo mencionar decenas de casos en que nuestras Corte impactaron la realidad de Brasil. Menciono, por ejemplo, la resistencia directa en que se amplió a través de nuestra Corte Constitucional la permiso de maternidad para los casos en que la madre o el hijo requerieron cuidados médicos adicionales. Por supuesto que costos emergieron, por supuesto que se intervió en la política, pero una cuestión que afectaba directamente a los más vulnerables, una cuestión que afectaba directamente a los derechos humanos de que las mayorías no pueden dispor. Y con una argumentación siempre muy voltada al caso concreto. También una cuestión muy importante es que la crítica, no es una crítica a la existencia de las decisiones, pero una crítica de que me parece, y yo estoy abierto a escucharlos, caso no concuerden, pero hay un fascínio en nuestro estudio de los derechos constitucionales, como si los juicios fuesen los únicos agentes, digo, en Brasil, dispuestos a cambiar, como si fuesen los únicos sensibles a los derechos humanos. Y yo no creo que es la mejor mirada. Yo creo que nosotros necesitamos comprender que la intervención judicial es necesariamente episodica y que muchas veces puede producir resultados que más traen adversariedades do que soluciones. Entonces, lo que yo propongo con mucha síntesis, si no tengo tanto tiempo, no quiero tomar mucho tiempo de ustedes, pero es una reorientación en el debate sobre la coexistencia entre la jurisdicción constitucional y los derechos humanos, la coexistencia entre cortes constitucionales y las democracias. Nosotros tenemos que abandonar, alejar una perspectiva antagónica, que o si tiene un poder judiciario activista o protagonista o un poder judiciario minimalista que es pasivo y que se quede inerte frente a omisiones graves de otros poderes y que no garantiza los derechos fundamentales. Nosotros tenemos que salir de ese antagonismo. Nosotros necesitamos mirar una utilidad práctica, sí, de la jurisdicción constitucional. Nosotros podemos comprender que una corte constitucional tiene capacidad de actuar en las violaciones de derechos humanos, pero seleccionando la situación y mirando siempre en la separación de poderes y más que todo en el protagonismo que para mí es inquestionable de otros actores institucionales en la formulación de una política transformadora. A menos que se tenga una legitimidad democrática que en Brasil los jueces no tienen, nosotros tenemos que nos acostumbrar con la idea de que los cambios irán del parlamento y que la actuación de una corte muchas veces es una actuación episodica y que debe siempre ser mucho pensada. Yo creo que era importante hablar sobre eso porque nosotros en Brasil tenemos una preocupación creciente con la valorización de las elecciones, la valorización de la voluntad del pueblo. Y si nosotros queremos compatibilizar la valorización de la voluntad del pueblo y de las elecciones con la jurisdicción que es muy importante pero no es democrática, nosotros tenemos que siempre de lo menos mirar y pensar un poco sobre las cuestiones que yo tente hablar a ustedes. Espero ter contribuido, no sé si atendía la expectativa de y intentar hacer una charla que sea aplicable con reflexiones para la realidad de su país, pero tente hacer las reflexiones que para nosotros en Brasil más nos angustian y que más nos preocupan. y espero que haya contribuido de alguna forma para ustedes. Está abierto. Así es, doctor Rodrigo, muchísimas gracias. De hecho, han formulado por escrito algunas preguntas y se las vamos a compartir. Antes de ello, yo quisiera hacerle una como conocedor del tema de los derechos humanos en Brasil y estudioso él mismo. ¿Cómo ha evolucionado el conocimiento de los derechos humanos jurídicamente hablando por los tribunales brasileños? ¿Y en qué sentido o qué caso trascendente en la historia de Brasil se puede identificar como un caso importante que contribuyó al fortalecimiento de la cultura de derechos humanos por parte de los tribunales, bien relacionado con la Corte Interamericana o bien atendido por los tribunales brasileños? Si puede identificar alguno. Gracias por la pregunta. Creo que en Brasil nosotros vivimos diferentes momentos. Un primer momento en el inicio de la década de la década de la década era la concientización de la fuerza normativa de los derechos humanos. Y en ese momento era muy importante hablar de forma un poco distinta de lo que yo ve hoy. Hablar sobre la posibilidad de que los jueces ejerciten su función, que se hacen presentes, que se tenten hacer cambios en la realidad. Ese discurso es muy más relevante en un momento subsecuente, en que nosotros ya comprendemos la fuerza normativa de los derechos humanos, los poderes ya comprenden, nosotros tenemos instrumentos para valorizarlos y fue muy importante en Brasil el papel de nuestra Corte Constitucional en esos 20 años después de nuestra Constitución. Y especialmente en casos en que los más vulnerables no tenían representación perante el Parlamento. Yo creo que la situación más importante de Brasil, son tantas, pero una cuestión que me viene a mente en su cuestionamiento es la situación de la población carceraria. Porque tradicionalmente en democracias es un tipo de población que las personas no se prefieren olvidar. Los poderes políticos muchas veces no tienen que tener preocupación porque muchas veces también no votan. Y nosotros infelizmente en Brasil tenemos una población carceraria muy grande y el cambio de la situación ha hecho ainda cambiar pero la percepción de que había un estado de cosas inconstitucional en los presidios de Brasil fue una mirada de nuestra Corte Suprema. Y ahí actuó como inductor porque alertó que hay un estado de cosas inconstitucional. Vamos a empezar a mirar para la situación, vamos a crear un comité, vamos a dialogar. Yo creo que este es un punto muy importante. Cuando una Corte Constitucional o una Corte Internacional percibe que es necesario ir pero exerciendo competencias que no tiene, es importante que el diálogo institucional esté presente. Entonces, es más soft power de que una decisión porque muchas veces puede generar un intercambio, una irritación que lleva a soluciones. Y yo creo que en Brasil por lo menos la situación carceraria, las condiciones de nuestras prisiones, hoy hay mucho que avanzar, siempre, pero lo principal responsable por una situación un poco más digna, creo que hay mucho que hacer la India es nuestra Corte Suprema. Excelente, muchísimas gracias doctor Rodrigo. Hay algunas preguntas que nos han hecho en relación con la pandemia que actualmente vivimos, porque efectivamente todavía no se ha dado ninguna circunstancia que hay, por lo menos que conozcamos que llegue a algún tribunal y necesariamente nos dé luz sobre cómo abordar la pandemia, la relación de la pandemia y los derechos humanos. Pero nos preguntan, por ejemplo, ¿cuáles son los aspectos que usted considera deben ser abordados o no obviados por las Cortes o Salas Constitucionales como órganos de protección de los derechos humanos, especialmente en la situación de pandemia actual? Una pregunta muy importante. Creo que todas las democracias están viviendo los dilemas. Nosotros en Brasil aprendemos todos los días. estamos todos elaborando en la incertezza y muy, muy difícil. Hay tiempos que tiene que, en primer lugar, yo creo que la incerteza tiene que hacer un ejercicio de humildad. Yo creo que nuestra expertise no es una expertise de salud, es una expertise técnica. Entonces, nosotros tenemos que, en primer lugar, nos preguntar si la capacidad institucional de dar la mejor respuesta a un problema es de la Corte, es de la Agencia Nacional de Salud, de quién es. Y si los órganos están actuando, yo tengo una preocupación institucional siempre muy presente. Pero ningún argumento es capaz de afastar la necesidad de protección de los más vulnerables. Y que nosotros tenemos percebido en la pandemia es que los que más sufren, los que más mueren, los que más necesitan de protección son los más vulnerables. Nosotros en Brasil hablamos una expresión muy triste que la prensa acuñó y los invisibles. Las personas que nadie miraba, nadie sabía que existían. Entonces, ¿cómo podemos hacer para una persona que fija en casa si la persona muchas veces no tiene una casa adecuada o no tiene alimento? Entonces, la preocupación yo creo que en la perspectiva de una corte constitucional siempre es con la capacidad institucional. Muchas veces no será la corte que va a decir si la salud está mejor protegida con una restricción en un determinado momento o con una actitud más alta. Y de verdad, muchas veces el poder político tiene que tomar la decisión, pero siempre con mucho respeto a la ciencia y a la cultura. y a los resultados. En Brasil, nuestra corte tuvo una decisión muy importante dada nuestra dimensión geográfica y por cuestiones también institucionales de Brasil de compartir la responsabilidad entre Estados, municipios y la unión. Entonces, fue la decisión tomada por nuestra corte constitucional y con algunos límites. Entonces, una toacción del poder judiciario más extraordinaria. pero, estamos todos laborando en la incertezza y yo creo que la única cosa que nosotros no podemos olvidar es que las decisiones relevantes sobre la vida política de nuestra sociedad deben ser tomadas por aquellos que fueron electos. Esta es la regla. Si para nosotros salimos de eso y hacer una decisión impositiva de una corte constitucional, aquí se tiene una fundamentación muy concreta, muy relevante y que si existir tal vez sea el caso de tomar las decisiones. Y una cuestión que me llamaba la atención es la diferencia entre los sentidos de los pronunciamientos cuando nosotros miramos a diferentes cortes constitucionales. Entonces, si nosotros miramos a la corte latinoamericana comparando con la corte de Panamá, con la corte de Brasil, con las cortes europeas, nosotros percebemos que muchas veces los mismos dilemas en materia de derecho constitucional llevan a respuestas diferentes. No veo un problema en eso, porque cada país es diferente, cada realidad es diferente, cada cultura es diferente. Entonces, también yo no creo que sea un papel de la corte supranacional uniformizar, si no muchas veces mirar si los canales de deliberaciones están abiertos y están siendo feitos de forma correcta y si no hay vulnerables. y la cuestión que yo creo que ningún juez en cualquier situación puede perder la sensibilidad con la cuestión humana, pero creo que muchos, muchos años vienen con discusión sobre todas las opciones que los países tomaron. Brasil no es diferente, nosotros estamos tentando acertar, pero aprendiendo todos los días. es la incertidumbre contra el deber de medios del Estado de hacer todo lo posible en tiempos de incertidumbre. Esta pregunta la había formulado el magistrado Onassis Pellegrin sobre la pandemia y creo que ha respondido algunas de ellas con sus planteamientos, pero por ejemplo él preguntaba, ¿entiende que la crisis sanitaria justifica la afectación de las libertades durante un tiempo prolongado? Esa es una pregunta o por ejemplo, ¿es oponible a cualquier individuo los contratos firmados por los gobiernos de sus estados que impidan reclamar daños y perjuicios respecto de laboratorios productores de la vacuna del COVID? Cualquier preguntas interesantes que se formulan digamos que todavía quedan en ese ámbito de incertidumbre de manera Sí, creo que es una respuesta simple pero en Brasil nosotros tenemos mirado siempre en la proporcionalidad y creo que la argumentación jurídica tiene herramientas para propor soluciones Sí, entonces el mayor impacto debe ser más justificado y con base en razones que sean aferibles pero no 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 creo no creo que el poder judiciario es la 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 conducción las soluciones puede ayudar pero episodicamente porque los los riesgos son de deslegitimar completamente las 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 escuelas que son democráticas sí presupuesto en tempos de crisis en tempos de afectación de vulnerables la 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 tolerancia para para errores tiene que ser menor sí Y los tiempos de respuesta tienen que ser más rápidos. Pero el tamaño de reto solamente mayor a la necesidad de dialogar. Entonces, yo creo que es muy importante. Perfecto. Doctor Rodrigo, le agradecemos mucho el tiempo y le quería pedir a Minosca Pizarro, que está administrando las preguntas que nos han formulado, si identifica otra de ellas que merezca la pena hacerle al doctor Rodrigo antes de finalizar. Minosca, por favor. Sí, tenemos otra pregunta y es ¿qué hacer ante la existencia de un conflicto respecto a la aplicación del control de convencionalidad ante un tratado internacional de derechos humanos? Creo que mirando la perspectiva de Brasil, nosotros, nuestra Corte Constitucional ha reconocido la estatura, nuestra Constitución también, sino la estatura constitucional de los tratados que son aprobados internamente. Y eso crea la figura del control de convencionalidad. Y es un control que no es solamente de la Corte Impresivo, de la Corte Constitucional, pero de todos los jueces. Sí, la cuestión que se coloca es que, y creo que es muy importante que sea dita, cuanto más abstrata la norma, más suave lo controle. Sí, porque muchas veces no se puede querer imaginar que hay una autodescripción jurídica en la convención que se automatiza el control como si no hubiese espacio para la política de los países. La convivencia entre la convención y las constituciones depende de los espacios, la convención no puede tener las respuestas, las respuestas son opciones muchas veces de los países. Entonces, no se puede equiparar control de convencionalidad y control de convencionalidad y de constitucionalidad. Lo segundo es mucho más legítimo y mucho más presente. Sí, el control de convencionalidad debe tener una mirada excepcional y una mirada que tenga un diálogo con la Corte Interamericana. Sí, creo que es muy importante porque la interpretación de la convención también debe siempre tener respeto a lo que lo intérprete. Último, dice que en caso de la convención es la Corte Interamericana. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Con esto terminamos y le reiteramos las gracias tanto a usted como a la Embajada de Brasil, la persona de su señor embajador, Clemente Baena Soares, y el señor Alex Guimarães por acompañarnos, por darnos la oportunidad de dialogar con usted. Desearle mucho éxito en sus aspiraciones ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y esperamos que podamos con esto iniciar un diálogo con el Instituto Brasiliense de Derecho Público. Bueno, esta Escuela Nacional de la Judicatura es su casa y siempre que vuelva a la República Dominicana estaremos contentos de recibirles por aquí. Así que nada, muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Un gran honor. Es una experiencia que yo siempre recordaré. Muchas gracias. Gracias. Y también quiero decirles que nuestro Instituto en Brasil está abierto. Desea conocirlos, desea escucharlos. Yo quiero escucharlos también. Yo creo que es muy importante que el intercambio de las ideas sea presente, contínuo. Y también quiero invitarlos a nos visitar personalmente, virtualmente. Será un gran honor para nosotros en Brasil. Y también escuchar sobre sus experiencias. Sí, creo que es un país pulsante, un país que sí, estoy muy contento de tener aquí y veo que ustedes tienen mucho a mostrar, mucho también a nos enseñar. Y yo tengo, quiero, quiero tener la oportunidad también de escucharlos. Muchas gracias. Embajador, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias a usted. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por acompañarnos. Gracias.